muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy que estoy 95 y bienvenidos a citar el río bueno chicos esto va a ser mi último vídeo de este juego en el canal no sé si lo seguiré subiendo vale para informar de qué este vídeo va a ser el primero y el segundo que va a ser el final y ya lo ya dejaré esta serie chicos vale chicos lo encontramos ahora mismo hace mucho que ni juego y casi me mata un blanco pero bueno no hay allá chicos chicos comenzamos con las tonterías venga ya ti no 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 poco poquito a poquito vale vale casi chau chico vamos vamos que está para la siguiente no 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 casi mueres yo como yo como hay casi Uy, casi me como Cuidado con esto No, no, no Bien bonito Y bien sabrosito, niño Vale, sigue 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 Carapene Vale Hace mucho que no juego Hace dos meses o tres meses que no juego Que se me cae el moquillo Comida mía, 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 mía No Vale, vale No, no No Uy Uy, uy, uy Casi muero Chicos Casi muero Vale Vela aquí Hijo puta No Olé Comida gratis para el papi Chaval Comida gratis Ahí como me zampo tu madre Hijo de Ya está Vale Seguimos Perdón por las tonterías que digo Seguimos Suave, suavecito Mira ese Ese tío Que está tan feliz Chaval Tranquilos Tranquilito Chicos Esto no va a pasar a mayores Jugaré Tres partidas más Y reventar el móvil En la cara No Da igual Da igual Chico Una cosa antes Si estás viendo ahora mismo Este momento Si estáis viendo ahora mismo Este momento No el cual lo he muerto Este momento Ahora mismo A que no eres capaz De suscribirte ahora mismo Que estás viendo este vídeo Dale a like Comentar un comentario bueno Compartir Compartir el vídeo Compartir el vídeo Compartir el vídeo Con tus amigos Y En menos De 7 segundos Te lo apuesto Ahora mismo Que no eres capaz Que venga Comida 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 Y este marico Me la va a quitar Mira como me la quita Ese marico Me la quito Vale Comida 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 Más comida 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 Esta mía Ay Es la droga Cuando Y este 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 iba por su droga Más grande ¿No? Comida 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 Esto es mío Chaval Esto No 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 Llegamos Ni 3 puntos Ay la peor partido Que me he hecho En mi vida Encima Se descojona Este Si si Da la vuelta No Me cago Ya Para huevo Verá que huevo Acá hay Es más difícil Que si Se dio Es que De verdad Si te lo para Pensar Acá hay Es una Caca Vale Lo subí al canal Y sigo Pensando Que Simplemente Si tuviera Que se entregará Y río O Si se dio Prefiero Si se dio Eh no se pronunció Lo bien Lo siento Te jodes Si Te jodes Te lo digo En la cara Otra vez Te jodes Vale No 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 La comida Eres tuyo No Vale Osea que te quedo claro Wey Digo que lo estas rodeo Ay Corre Que te atrapes Vale Perdón Sinceramente Lo que consigamos Eh Ya Si queréis más Que El siguiente vídeo Lo intentaré Traer En menos Vale En menos tiempo Para que veáis El final Que voy a intentar Jugarlo Sin online Para que no me de fallos Porque Eh Recordemos que en Minecraft Me da fallos Y ahora mismo Ahora mismo Creo que lo voy a subir Vale Este vídeo Creo que lo estoy Lo he grabado Ahora mismo Lo voy a subir Lo estaréis viendo ahora Lo tengo que editar Claramente Pero bueno Eh Yo veré Eh Hoy es jueves Eh Como veis Son las 16 Y 25 Las 4 y 25 Coño Que listo que es Y bueno Espero que me guste Y perdón Por todo el rollo Que los doy Con las fronteras Que digo Chavales Vamos a llegar A esos mil Suscriptores Chavales En menos Vamos Vale Y lo tenemos Que coger Una grande Vale Tenemos que coger Una grande Cuidado Utilizar Mi último Intento De matar A alguna Grande Y si no puedo Ya está Dejamos el video Por aquí Vamos por aquí Venga Intento matar A una gran No 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 Dejamos 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 Gracias.